Vamos a cambiar de información porque dos integrantes de la organización criminal que se hace llamar La Hermandad operaba en la zona sur y fueron enviados a la cárcel de Patacamaya y Chonchocó acusados de robo grabado. Ambos apodados El Pucho y El Wilder, con un frondoso pontuario delincuencial por atracos, operaban en dos vehículos y una motocicleta. La policía está detrás ahora de otro de los integrantes que protagonizó también una balacera el pasado miércoles. Este segmento que está haciendo la policía y juntamente con la fiscalía es que hemos llegado a encontrar a esas dos personas que son autores de un hecho de robo grabado realizado en la zona de Irpavia y en el Nero Tosteano. Muchos, muchos antecedentes de robo grabado, amenazas... Gracias. 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 Gracias.